Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, quisiera presentarme. Yo me llamo Juan y soy el secretario general de la CNT de Gijón. Los componentes del aula popular hacia Rúa se acercaron por el sindicato de CNT de Gijón para preguntarnos si queríamos presentar la charla que va a dar Rúa hoy. Y bueno, yo como secretario general me toca el papel de ser la cara pública del sindicato y ese es el motivo por el cual yo voy a presentar hoy este acto. El porqué la gente del aula García Rúa se acerca a la CNT a pedirnos que presentemos esto. Se comprende rápidamente si uno hace, a la primera aproximación que haga uno a la biografía de José Luis, se da cuenta que José Luis es una persona muy comprometida con la lucha por la justicia y por un mundo mejor. Y esa lucha militante, la desarrolló durante gran parte de su vida en la Confederación Nacional del Trabajo, en la CNT. Tal es la vinculación de José Luis con la CNT, que bueno, fue secretario general de nuestra organización, dirigió el periódico CNT, que es el órgano oficial de la Confederación y llegó a ser también el secretario general de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la IT, que es la organización internacional a la cual está adherida la CNT. Bueno, yo no me quiero extender mucho más con la presentación. Simplemente citaros el título, que es la revolución semiótica, arma pesada del sistema, medios y globalización. Y también quería aprovechar para comentaros que aprovechando la presencia de José Luis en Asturias, que hace varios años que no viene, pues se le va a sacar buen partido y va a dar más charlas a lo largo de esta semana y de la semana que viene. En concreto, la semana que viene, el martes 15 a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Polivalente de Candás, vamos a tener de nuevo la presencia de José Luis, y el jueves 17 a las 7 y media en la cerudera. Lamentablemente no tengo concretado el sitio donde va a ser la charla, sé que es en la ferudera y nada más. En la casa de la cultura de la ferudera, Alberto, habla de algo así. Bueno, ¿se oyó? Hablamos de España. Muy bien. Bueno, nada, vamos a dar comienzo a la charla para dejarle lo mayor tiempo posible a José Luis. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a ver cómo sale esto, a ver cómo termina, decía el otro. Quisiera, antes de empezar a hablar, agradecer a todos aquellos que tuvieron un recuerdo expreso o tácito por Gisela Biedemann, por el fallecimiento de Gisela Biedemann. Ella fue una gran amiga del aula y en lo que respecta a mí fue prácticamente todo lo que yo un poquitín bueno puedo dar. Ella me inspiró en todo y ella me alentó en todas las empresas que yo hice, sobre todo en la cuestión del aula, del gesto, de la calle Kurasama. En fin, ella... Por si esta es la última conferencia, lo mejor que yo puedo dar aquí, quisiera dedicar mis palabras a ella. Gracias. Gracias. Bueno, no es para nadie un secreto, es experiencia de todo el mundo que vivimos en el mundo de la mercancía, que todo es mercancía, pero hay una necesidad, una pequeña clarificación respecto al concepto de mercancía, porque mercancía no es lo que sale de las fábricas, lo que sale de los centros de producción. Mercancía es más bien lo que es manipulado, lo que es mediatizado, por el sistema de abstracción del valor de cambio. Quiere decir que hay que explicar también lo que es el valor de cambio y lo que es el valor de uso. El valor de cambio es la relación cuantitativa que hay entre diversas mercancías de diferente valor de uso, porque en la producción o fabricación de la mercancía interviene parte del trabajo social y eso altera, altera el precio del producto. Altera para mal del comprador, valor de uso, por el contrario, es el último destino social que tiene el producto, en él se contempla nada más que los aspectos materiales de lo producido. Si nos adentramos un poco más en el sistema capitalista para poder entender de qué va la cosa, tenemos que distinguir entre capital constante y capital variable. El capital constante es lo que el capitalista paga por los productos básicos y por la herramienta o la maquinaria y su mantenimiento. Y el capital variable es el que emplea para pagar los salarios. Valor excedente o plusvalía es aquello con lo que se queda el capital una vez pagado, una vez amortizados los capitales constante y variable. Digo todo esto para aclarar que al campesino se le puede pagar un precio en el campo, precio en origen, generalmente muy pequeño, y ese precio puede verse 300 veces alterado hacia arriba cuando llega al mercado. Quiero decir esto que no vivimos en un mundo de realidad, vivimos en un mundo de apariencia, que la realidad propiamente ha abandonado prácticamente el horizonte de nuestros sucesos. Que tenemos que acostumbrarnos a ver qué hay detrás de lo que aparece y tenemos que emplear el concepto de virtualidad o hiperrealidad, que es aquello con lo que nos quieren hacer aparecer que van las cosas. El capitalista tiene el sistema de producción a su favor para dominar a aquellos que dependen de sus productos, del sistema de producción. Pero no le es suficiente con esto. Le es necesario también el dominio de la palabra. Y el dominio de la palabra compromete el lenguaje. El lenguaje compromete al individuo. Como de lo que se trata es de dominar al individuo. Y el individuo se conoce y se reconoce en el lenguaje. Entonces esto convierte al lenguaje en el elemento fundamental de la dominación por parte del capitalista. Y esto tiene directa relación con el tema que vamos a tratar, con el tema del sistema de comunicación, el sistema de la información. Lenguaje es una institución social de términos interactivos. Tiene el valor de sistema precisamente, o sea, se define a sí mismo como sistema. Y al definirse a sí mismo como sistema, define también a la sociedad como sistema. Estamos, pues, en una situación en donde no podemos contemplar ningún problema solamente por los niveles económicos, ni tampoco podemos contemplar ningún problema exclusivamente por lo que podemos llamar el sistema simbólico, el sistema de los signos, aquello en lo que se apoyan los medios de comunicación. Los conceptos de valor de cambio y valor de uso quedaron atrasados, quedaron limitados, quedaron insuficientes en su poder explicativo. De manera que si Marx entendía que a partir de la economía podemos dar una explicación global de todo lo que sucede, el desarrollo de los tiempos ha reconocido esta insuficiencia y ha añadido al análisis que podríamos llamar puramente económico un análisis sociológico mediático más complejo, un análisis que entra en el campo de lo simbólico, el campo de los signos. Y ese es justamente el problema que hoy nos va a entretener. Se trata entonces de empezar haciendo una crítica estructural del sistema que constituye lo que vienen llamándose medios de comunicación. Sistema que en el propio lenguaje capitalista se llama más media o sistema de comunicación de medios de masas. Comunicación de medios de masas quiere decir que van dirigidos a una cantidad ingente de individuos que son elementos pasivos, elementos indiferenciados, elementos que son requeridos por los medios de comunicación sin comprometer sus facultades críticas, más bien adormeciendo estas facultades críticas y también un poco gratificándoles de alguna manera o dotándoles de alguna gratificación falsa para convertirlo para convertirlo en masa, para convertir al individuo en masa. Porque los medios de comunicación van globalmente dirigidos a ese conjunto ingente de individuos porque de lo que se trata es de cautivarlos, es de y de alguna manera de integrarlos en el propio sistema por medio de todos los procedimientos engañosos de los que se sirven. Lo primero que hay que tener en cuenta es la relación que existe entre el sistema de los medios de comunicación y las ideologías. Dijimos antes que el lenguaje es el elemento fundamental en el campo de la ideologización general no sólo ya de la masa trabajadora sino de la sociedad de la sociedad en general. Pero ideología prácticamente desde que hay Estado y hay poder ha existido siempre. Los Estados se han mantenido han mantenido siempre los aparatos ideológicos en perfecto estado de funcionamiento en perfecto estado de eficacia porque ello depende precisamente su poder. Lo que ocurre en los tiempos modernos y contemporáneos es que el paso gigantesco que ha dado la tecnología dedicada sobre todo a la comunicación y a la información ha sido tan grande que ha multiplicado por muchos enteros ha multiplicado indefinidamente esta capacidad ideologizadora de los medios. porque el medio es en sí mismo ideológico es en sí mismo ideológico porque el medio no puede dejar de estar contenido en el lenguaje que transmite y si el medio es ideológico forzosamente el mensaje es también ideológico. ideológico. Esto ya lo había dicho McLuhan hace mucho tiempo los años 60 del siglo pasado el medio es el mensaje. Los medios en el sistema de comunicación los medios no comunican y no comunican porque comunicar comunicar en latín es hacer común algo con otro y en este caso no hay nada que hacer común con otro porque el sistema de la comunicación se basa en dos elementos bipolares y contradictorios o por lo menos antagonistas. Uno que simplemente emite y que es por lo tanto eminentemente activo que es el medio emisor que lanza los lenguajes los mensajes y por otro el receptor del mensaje que es puramente pasivo no puede contestar simplemente retire. Esta es digamos estructuralmente hablando la esencia de los medios de comunicación no pueden por lo tanto por esencia por estructura interna los medios de comunicación no pueden propiamente comunicar en el sentido de hacer algo común con otro. Por lo tanto los medios en su función fundamental ideologizadora los medios son intransitivos son unilaterales son anti-mediadores no hay posibilidad de intercambio verbal de intercambio de palabra hay una separación radical y esa separación radical produce una ausencia de respuesta no se puede responder a los medios los medios funcionan digamos con la imagen de la pirámide invertida esa pirámide invertida frente a la cual no hay posibilidad de respuesta de lo que nos dan esta es en su esencia fundamental el papel de los medios de comunicación no pueden por lo tanto ser neutros la sintaxis de los medios reduce a su propia forma reduce cualquier contenido que pase por ella de manera de manera lo mediado lo mediado lo que nosotros recibimos de los medios no tiene nada que ver con lo que materialmente pasa por los medios lo mediado lo que nosotros recibimos es la transformación de aquello que pasa por los medios al ser sometido a la propia a la propia forma signo de los propios medios de manera que estamos en este caso en un caso parecido al de la mercancía la mercancía no es lo que sale de las fábricas la mercancía es todo lo que la transforma el sistema abstracto del valor de cambio de manera que valor de cambio en este caso y el sistema el sistema mediático como coincidiendo en la actividad de dominio de la sociedad es todo uno es decir hay dos sistemas el sistema de la producción por un lado el sistema de los símbolos el sistema de los signos por otro que que puebla en los medios de comunicación y esos dos sistemas tienen un campo común el campo común de ellos es la sociedad y la misión común de ellos también es el dominio de esa sociedad esto es hay que tenerlo en fin muy muy en cuenta porque los medios de comunicación el sistema de la comunicación es un sistema que manipula que seduce que integra y por lo tanto es un material que penetra inconscientemente en sus efectos en la gente que lo recibe en los elementos que lo recibe esto es muy de tener en cuenta muy de tener en cuenta porque lo que buscan los medios de comunicación con estos procedimientos y la utilización de estos de este instrumental que nos da la técnica es justamente instituir todos los elementos necesarios para constituir el hombre flexible el hombre flexible es el hombre que ellos quieren que sea el hombre del siglo XXI es decir un hombre con suficiente capacidad de tragaderas de todo lo que le echen en cuanto a falsas gratificaciones y que tenga también aguante suficiente para soportar todos los trabajos los esfuerzos y los sacrificios que le quieran que le quieran echar encima ese es el hombre flexible y para ello pues utilizan el sistema del cálculo de probabilidades por ejemplo para descubrir la figura del hombre medio ese hombre medio que ellos digamos matemáticamente han obtenido por sus cálculos de probabilidades ese hombre medio es la norma que ellos van a emplear para a partir de ella ejercer digamos toda la gestión de la política de las muchedumbres esto hay que tenerlo muy en cuenta los medios de comunicación no surgen de la nada no surgen espontáneamente no surgen como pudieron sino que surgen muy pensados muy pensados de los efectos que van a tener y también digamos poner las mayores dificultades posibles para que estos efectos sean descubiertos para que todo el engranaje y el mecanismo pudiera ser descubierto para poder dar conciencia a la gente de en qué mundo en qué mundo está está viviendo esto es es fundamental bien podríamos decir entonces Baudrillard por ejemplo lo dice que la misión de los medios comunicativos de los medios es precisamente no comunicar es buscar la ausencia de comunicación es decir dar apariencia de que se comunica y en realidad estar echando arena sobre los ojos de la gente para que no pueda ver la realidad esto es lo fundamental bien y a partir de estos medios ellos proceden al control al control de del individuo y desde el control del individuo el control de la masa social Chomsky tiene un libro que se titula el control de los medios de comunicación y en él nos da noticia de una serie de procedimientos manipulatorios de los que se sirven los medios de comunicación para justamente dominar ideologizar el medio al que se remiten conocen estos medios muy bien conocen todos los mecanismos psicológicos sociales que afectan al comportamiento conocen todos los resultados de la relación estímulo y respuesta al estímulo y por medio de ellos y poniéndolos en juego proceden a elaborar una opinión pública determinada en un momento determinado es decir aquella opinión que en un momento determinado se necesita para una determinada situación nos cuenta por ejemplo como en el año dieciséis del siglo pasado a dos años de haber comenzado ya la guerra europea norteamérica estaba era neutral y el ambiente de la población americana era sumamente pacifista era antibélico más de 100% Wilson que decidió entrar en la guerra vio que de aquella manera era muy difícil entrar en guerra como una nación puede declarar la guerra sin que la población civil tenga justamente en la mente y en el corazón el espíritu de guerra que hay que tener entonces se creó una comisión que se llamaba la comisión KRIL el nombre era del político que propuso la cuestión esta pues bien en seis meses esta comisión KRIL cambió un espíritu una opinión pública que era sumamente pacifista y antibélica hizo de ella la opinión pública más y presteseadamente más histéricamente belicista esto es un ejemplo claro de lo que pueden los medios de comunicación producir con todos los medios de que dispone otro elemento Walter Littman un hombre un periodista político americano muy conocido que tuvo muchos cargos encargados por el gobierno americano este hombre afirmaba que respecto a los intereses comunes no hay que hacer caso ninguno de una opinión pública hay que saltársela y afirmaba la frase que añadía a esto dice las gentes son demasiado estúpidas para conocer los problemas de las cosas de manera que con este juicio que se tiene de la gente estos directores esta gente escogida de las alturas se creen en la obligación moral incluso de proceder a ese dominio ideológico a ese engaño permanente de la multitud y no era una cuestión de un partido el partido de Littman por ejemplo un oponente de él Reinhold Niebuhr que fue un gran gurú de los intelectuales kennedianos este hombre que era un teólogo protestante decía que el pueblo no tiene razón no tiene uso de razón era como un menor de edad permanente que la razón que la racionalidad era una técnica solo al alcance de muy pocos y que al pueblo lo que había que darle pues en eso ilusiones necesarias y simplificaciones acentuadas simplificaciones tan acentuadas que lleguen a a a oscurecer a obnubilar propiamente la propia la propia realidad no es una cuestión de partidos de una clase de otra sino que en esto coinciden coinciden todos por ejemplo en una época en la que en la población americana había una especie de prometedor un renacimiento democrático en los años 60 pues había que acabar con aquella tendencia popularizante en el sentido demócrata o democrático de la palabra y entonces un tal eduard versnell inventó un poco la el arte el arte del del consenso es decir como se puede producir consenso aún en las situaciones más disparatadas y en efecto acabaron acabaron con aquel prometedor con aquel prometedor renacimiento bien los poderosos los grupos específicos encargados de tomar decisiones y de lanzar mensajes suelen afirmar que que sí que todo lo que hacen lo hacen por una especial preocupación moral bueno si uno analiza el desarrollo del capitalismo en el campo de la producción el desarrollo del capitalismo en el campo de la comunicación no puede observar como o a muy pocos metros del origen o en el origen mismo las preocupaciones éticas estuvieron totalmente ausentes de esos campos no les importa un un comino el la preocupación ética y las preocupaciones morales van a lo suyo van a lo que funciona saben muy bien que los medios de comunicación influyen en el juicio en el conocimiento y en el comportamiento de las personas y lo van a manipular de esa manera saben muy bien el que recibe el que recibe los mensajes recibe con los mensajes unas coordenadas espaciotemporales que las trata de adaptar a sus propias coordenadas espaciotemporales alterando la vida la vida diaria que lleva el propio individuo sabe también que el que recibe un mensaje recibe con el mensaje la intencionalidad de quien envía el mensaje y conoce muy bien los peligros y las amenazas que en esa intencionalidad van encubiertos porque en el mensaje quien lo recibe no recibe puramente el mensaje recibe todo el contexto en el que el mensaje se ha se ha producido es decir toda la avalancha cultural por lo tanto no es simplemente dos o tres palabras las que se reciben sino que en esas dos o tres palabras van incluidas serias amenazas y en esas dos o tres palabras van incluido también todo digamos una luz de cuestiones culturales que se le echan que se le echan encima esta es la la cuestión la cuestión del del control pero un control que en este caso tiene un papel individual es decir parece que va dirigido a los individuos y al individuo le quieren dominar y controlar para desde él y por él convirtiéndolo en masa controlar digamos a la sociedad en su conjunto ese es el control social fundamental el que interesa hay que tener en cuenta por ejemplo que lo que llaman las democracias occidentales la guerra limitada en realidad es una respuesta a una serie de insurrecciones que están ocurriendo a lo largo del tercer mundo en el medio mundo en naciones muy amigas de las naciones poderosas y conocen muy bien el efecto que puede tener estas insurrecciones en su propio campo están muy preocupadas por ello a ello van dirigida esa guerra limitada que es la guerra local la guerra no generalizada pero que va destinada a eliminar esas insurrecciones por se trata por lo tanto de una estrategia anti-insurreccional están muy preocupados por esto y claro tratándose de democracias recurren a los sociólogos recurren a los especialistas para que los especialistas les expliquen el fenómeno insurreccionalista y para que los especialistas también ideen modelos analíticos de cambio para proyectarlos engañosamente sobre las masas y digamos un poco desviar a las masas de la tentación del recurso a la violencia este es una cosa fundamental a la hora de tener en cuenta digamos la amplitud el calado del control social al que quieren llegar es necesario por lo tanto que ninguna parte de la sociedad esté ausente de su control esto George Orwell en 1984 su obra ya indicaba que existe un gran ojo el ojo del gran hermano que va vigilando los actos de cada uno solamente los actos los pensamientos los suspiros los sentimientos cualquier manifestación de cambio de alteración que es necesario que los elementos poderosos lo conozcan ese ojo del gran hermano cuando él escribía no se imaginaba el George Orwell que hoy por ejemplo en nuestras ciudades tenemos tenemos elementos que nos contemplan en todas las calles en todas las plazas en todos los sitios es decir que va siendo una realidad aquello que para para George Orwell era simplemente una imaginación junto a esto hay que tener en cuenta por ejemplo el trabajo de Michel Foucault en una obra que tiene que se titula Surveilleur et punir que es vigilar y castigar donde da la idea del panóptico el panóptico no es una idea suya propiamente es de Bentham del siglo XVIII respondiendo a una una apuesta un concurso que hubo del control de las cárceles y Bentham inventó el panóptico el panóptico era una una gran torre en el centro de las cárceles que podía vigilar a todas las celdas alrededor bien Michel Foucault traslada esta idea no ya a una cárcel concreta sino al mundo entero concebido como una cárcel todas las sociedades del mundo son cárceles y tienen en el centro ese panóptico esa gran torre que va vigilando todas las celdas todas las celdas donde cualquier movimiento tiene que ser perfectamente perfectamente controlado esto es lo que lo que Michel Foucault aporta a la aporta a los medios de comunicación para deducir de ello que vivimos realmente en una cárcel y que estamos en un control permanente continuo por parte de los medios de comunicación bueno el propio Walter Liebman es el autor de la frase aquello que no se cuenta aquello que no sale en los medios no existe no existe y dice que la única realidad que existe son las imágenes que tenemos en la cabeza y las imágenes que tenemos en la cabeza son justamente las que nos meten los medios de comunicación en la cabeza de manera que por ese procedimiento se crean las opiniones públicas dominantes opiniones públicas que no son reales es decir la opinión pública no es una opinión digamos real en el sentido de que responda a todos los elementos reales de la sociedad es una opinión pública ficticia y virtual ficticia y virtual pero opera opera y por qué opera fundamentalmente opera un poco por una una constante de la naturaleza social del hombre el hombre tiene miedo a la soledad el hombre tiene miedo al aislamiento entonces se suma a a una opinión pública que no le convierte que no suscribe y que incluso no suscribe eh materialmente hablando lo único que hace es silenciar su propia su propia opinión esto es lo que Noel Neumann en su libro del mismo título la espiral del silencio eh estudia para deducir que en las opiniones públicas hay una opinión pública dominante fabricada por los medios y hay otra opinión pública silenciada por efecto de esa naturaleza social del hombre que teme que teme a la soledad y al aislamiento bien de esto se deduce justamente que lo que parece que es no es es decir que hay que lo que parece real en realidad es hiperreal no tiene nada que ver con la realidad porque la realidad es la realidad silenciada entonces de lo que se trata para los medios es de pasar de la realidad no les interesa la realidad los conceptos de verdad y mentira a los medios no les interesan para nada a los medios les interesa que la cosa funcione si funciona la cosa va eh de manera que esto es lo que hay que buscar por parte de ellos que la cosa funcione y como puede funcionar la cosa bueno pues la cosa funciona porque una verdad repetida o mejor dicho una mentira repetida puede por repetición convertirse en verdad simplemente es verdad porque alguien lo dijo se repite y a fuerza de oírlo en los medios aquello que es mentira se convierte en verdad porque los medios los medios tienen entre sí una relación endogámica endogámica quiere decir que se se unen unos con otros es decir y nosotros puede decirse sin sin ninguna clase de de miedo a equivocarse los que consumen más medios mediáticos los que consumen más medios de comunicación son los periodistas porque los medios tienen una relación casi incestuosa entre sí es decir que proceden primero por la repetición segundo por el procedimiento de la bola de nieve hay una bola de nieve que es pequeña en lo alto de la montaña pero va rodando a lo largo de la montaña y es una gran bola cuando llegó al final de la montaña es unos medios que proceden conforme al bulo Edgar Morin en cierta ocasión un sociólogo francés quiso saber de dónde procedía un bulo un bulo que tenía una eficacia muy grande en la vida social y que era un bulo lo investigó durante mucho tiempo y llegó a la conclusión que ese bulo no había nacido en los medios de comunicación pero sí había sido acogido por los medios de comunicación y sin esa acogida en los medios de comunicación el bulo no habría tenido los efectos que tuvo quiero decir que incluso los bulos que salen fuera o que nacen fuera de los medios de comunicación si los medios de comunicación observan que tienen garra para lo utilizan y lo convierten digamos en una eficiencia social determinada vean que tienen todos estos todos estos digamos artilujos estas formas estas formas de operatividad que convierten a los medios de comunicación justamente en algo en algo poderoso pero en algo poderoso por el funcionamiento en algo poderoso que no responde a la realidad que como dice Rodrillar eso es ya una hiperrealidad en el sentido de que no compete al estado real al estado real de la sociedad esta es esto es muy muy importante el tenerlo en cuenta y a propósito de los bienes a propósito de la de la irrealidad y de la virtualidad de los medios de comunicación hay una cosa que dice que dice Mac Lujan y que tiene razón y es que a medida que los bienes van adquiriendo cada vez más los rasgos de la información la denominación de las cosas va teniendo más importancia que la fabricación de las mismas cosas los nombres tienen más importancia que las cosas los actores tienen más importancia que el acto de manera que en esta situación las noticias se convierten en espectáculo y los espectáculos se convierten en noticia esta es una de las grandes transformaciones en que se se convierte en que se produce que se produce en la realidad que no es la realidad que es esa hiperrealidad que nos hacen pasar por realidad el mundo se va convirtiendo en una especie de gran museo de gran museo de cosas que uno ya ha visto en otro medio porque los medios se repiten unos a otros es decir tienen esa relación endogámica e incestuosa de la que he hablado anteriormente es esto y que conclusión sacamos de todo esto sacamos de que la misión de los medios constreñir la realidad constreñir limitarla sujetarla es la misión de los medios hay un autor escritor de un libro titulado los medios y la modernidad John F. Thompson que trata de dulcificar la cosa trata de decir hombre siempre hay una posibilidad de interpretación de lo que uno recibe queriendo decir que no es puramente pasivo el sujeto el receptor bueno podemos decir que evidentemente no hay esta esta sumisión completa porque nunca puede haber un dominio completo sobre el hombre un dominio total sobre el hombre decía Jean Paul Sartre que estamos estamos obligados a ser libres que tenemos que emplear la libertad incluso para renunciar a la propia libertad es decir siempre puede haber algún resquicio interior que nos libre de esa opresión aun siendo oprimidos materialmente puede uno interiormente rechazar la violencia a la que no puede oponerse pero no la acepta no la hace puede incluso en que algunos casos casos de síndrome de Suecia en que el propio individuo renuncie a esa libertad y llegue incluso a amar a su propio opresor y a su propio torturador precisamente por una manipulación de los medios de comunicación puede eso pero siempre el hombre sí puede tener una digamos una salida nosotros confiamos en esa posibilidad justamente porque aspiramos a que el sistema deje de ser sistema a que el sistema no sea permanente y para siempre como una especie de de condena de condena divina creemos por tanto eso pero este hombre para aprobar eso alude a la a la interpretación y recurre incluso a a grandes por hombres de la interpretación hay una ciencia o parte de una ciencia que se llama hermenéutica que estudia justamente la interpretación la esencia el desarrollo hombres como Gadamer como Ricoeur como Hadeger nos dicen algo interesante nos dicen que cualquier interpretación de un símbolo que se recibe requiere que haya unos presupuestos previos que no están en el mismo símbolo y a partir del cual o que intervienen en la interpretación del símbolo bien eso interpretado por por Thompson daría a entender que el hombre tiene esa esa posibilidad de interpretar el medio lo que no dice Thompson por ejemplo es que esos presupuestos previos que puede ser nuestra mentalidad que puede ser los sentimientos que pueden ser los valores en todo ello ya han intervenido previamente los medios de comunicación es decir que llueve sobremojado que lo que Thompson puede pretender que son posibilidades interpretativas puras ausentes de toda contaminación no son en absoluto puras ni ausentes de contaminación sino que están previamente contaminadas y que influyen en la misma en la misma interpretación por lo tanto por ese camino también llegamos a la conclusión de que la función fundamental de los medios de comunicación es constreñir la libertad constreñir la libertad hasta el extremo de que para librarse de la crítica de que hombre estáis dirigiendo el conocimiento de de todos los receptores pues llegan a otra conclusión no, no, no no estamos diciendo piensa y de tal o cual de tal o cual forma lo único que le estamos diciendo es sobre lo que tiene que pensar no te doy el pensamiento te doy el tema sobre el que tienes que pensar es decir no te pido que te sientes pero ahí tienes una silla bien esto los americanos lo llaman framing framing significa encuadramiento y es que mandan las noticias perfectamente encuadradas para que de ese encuadre se deduzca el cauce del pensamiento de esta manera por ejemplo Noel Neumann en su libro nos dice los medios de comunicación son los que fijan el orden del día de las sociedades los medios de comunicación tienen una relación directa con la agenda o agenda entendido por agenda o agenda el repertorio de temas que deben ocupar las mentes de la gente bien hay una teoría la teoría de los agenda sitting que dice justamente que los receptores para ocuparse de ciertas cosas o para dar prioridad a ciertos temas sobre otros temas a ciertas cuestiones sobre otras cuestiones se dejan guiar por aquello que los medios a lo que los medios de comunicación han dado prioridad es decir que vuelta a lo mismo es decir son o constituyen el orden del día de las sociedades no te digo que pienses así así pero aquí te doy el cáncer el encuadre de la noticia tal y como tiene que ir es decir que de esta manera los periodistas organizan la sociedad para crear sus propias sus propias noticias este es un tema por lo tanto fundamental hay a este respecto es interesante el ver como nace la teoría de la comunicación un tal Claude Edward Shannon un matemático ingeniero en 1949 hace una teoría de la comunicación y para esta teoría se sirve de dos cosas fundamentales del cálculo matemático de probabilidades y de un concepto de aviorista de la sociedad la sociedad responde al mecanismo de estímulo y respuesta por lo tanto aquí tenemos la la técnica y la técnica es la encargada de buscar todos los resortes que den unos determinados estímulos que a partir de los cuales se obtengan determinadas respuestas que son las que interesan justamente a los a los poderosos esto es esto es el pan nuestro de cada día está ahí la escuela de Frankfurt en sus inicios con Adorno por Heidner con Walter o Benjamin ya vieron con claridad que en nuestros días la racionalidad de la técnica es la racionalidad de la dominación y que por lo tanto uno no puede suscribir a ciegas y sin más la técnica la técnica nace en los medios en el medio productivista capitalista y es utilizado y es utilizado por los medios por el medio por la dirección capitalista en el sentido que le conviene en cualquier en cualquier sentido de manera que la técnica es algo algo que es un trabajo social en realidad debería corresponder a la sociedad las máquinas no son de quien las compra porque hay un trabajo social trabajo de muchos obreros de mucha gente invertido en ellos que no los hicieron para el capitalista pero el capitalista tiene dinero las compra y emplea esos instrumentos en contra de la sociedad y en beneficio suyo por lo tanto tienen razón que bajo los presupuestos de la sociedad en la que vivimos la racionalidad técnica es la racionalidad de la dominación esta técnica inventa unos medios de comunicación que no responden a ninguna ley no responden a ninguna clase de directriz que no sea las que emanen de su propia estructura interna o sea que digamos constituyen un todo cerrado y no pueden salir de él del todo cerrado son así elementos ideologizadores de la sociedad al servicio de una dominación de la propia sociedad el Habermas un seguidor lejano de la escuela de Frankfurt dice que estamos en un proceso de re-feudalización es decir que volvemos al feudalismo volvemos al feudalismo justamente porque la técnica no nos saca de esa no nos saca de esa situación hay hay la técnica llevada de esa manera a lo que nos lleva es a la industria cultural y la industria cultural es digamos una industria que procede por oleadas y procede también a someter a la sociedad entera a mantenerla en un suspenso permanente por medio de la programación tienen un continuum de programación estás esperando a ver a ver qué pasa mañana a ver cómo nos lo presentan mañana una continuidad programática donde lo interesante no es tal o cual programa individualmente considerado sino la continuidad de la programación es justamente la que mantiene en vilo y en suspenso a una en expectación permanente a esa a esa sociedad que depende de ello bien hay por lo tanto una situación en la que los medios de comunicación cambian de fase cambian de fase en el sentido de que empezaron siendo un instrumento una herramienta del sistema capitalista de producción y acaban convirtiéndose en un elemento activo del sistema dejan de ser una herramienta del sistema para ser sistema y ser sistema en este caso si anteriormente en otros regímenes incluso en la actualidad digamos constreñir limitar la comunicación limitar la información daba poder caso de franco por ejemplo ahora controlar la información no da poder sino que es el poder la manera que estamos en una situación digamos donde específicamente hablando se ha dado un salto cualitativo un salto cualitativo donde ya los medios de comunicación tienen entidad propia y juegan en paralelo con los sistemas productivos hay en este caso podemos decir que los sistemas de comunicación están ya en condiciones de dar el salto a la globalización dar el salto a la globalización quiere decir que ya se han creado el instrumento suficiente el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la Organización Mundial del Comercio y que con este impulso donde los medios de comunicación adquieren vida propia leyes propias ya están en condiciones de proceder a un dominio total y es de ese dominio total resulta la globalización la globalización es explicada por los partidarios de ella como por la doctrina tina tina there is need alternativa no hay alternativa es not alternativa no hay alternativa porque querer oponerse a la globalización es como querer oponerse a la rotación de la tierra dicen ellos y por lo tanto hay que aceptarla desde la lógica normal o la lógica general diríamos esto no se sostiene desde la lógica particular del capitalismo si se sostiene es decir que que la globalización es necesaria al sistema capitalista es cierto la globalización es necesaria el que no es necesario es el sistema capitalista eso es otra cosa pero dentro de sus propias de sus propios planteamientos pues si esto es necesario la globalización desde el punto de vista real es la respuesta al hecho consumado del terrorismo económico de la imposición de la imposición política y la imaginación mediática esa es la realidad pero funciona porque repetimos como dijimos antes que no se trata ya de la verdad y la mentira se trata de si funciona o no funciona esta es la la cuestión de manera que estamos en el caso de la de la globalización y la globalización propiamente hablando el fuste de la globalización es la absolutización del mercado en la absolutización del mercado todo es mercancía las mercancías pueden ser productos materiales o mercancías formas simbólicas pero en cualquier caso mercancía una y otra la mercancía tanto en el campo cultural y de la información como mercancía en el campo de la producción esto es lo lo fundamental hay un dominio completo de los poderosos establecidos por ejemplo la COE perdón la COE la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo engloba a los 21 países más desarrollados económicamente de la Tierra agrupa al 19% de la población pero 19% de la población de la Tierra pero domina el 80% o más del 80% del comercio domina domina el 58% de la inversión capitalista extranjera y agrupa al 91% de los usuarios de Internet de manera que vemos la la poca entidad en cuanto a población y la gran entidad en cuanto a dominio económico y político bien esta la OCDE por un lado hablamos del G7 el G7 el grupo en fin Norteamérica Japón Alemania Francia Inglaterra Italia y Canadá G7 agrupa uno más G8 por razones no económicas sino políticas incorporando a Rusia y ya en la actualidad con la crisis encima había necesidad de ampliarlo está el G20 pero igual da que China la India Rusia y Brasil por ejemplo como países emergentes estén dando digamos un medio de crecimiento productivo muy alto más alto que el de los componentes del G7 pero los componentes del G7 siguen siendo los dueños de la de la técnica y los países emergentes no pueden salir adelante sin el concurso de la técnica de los países del G7 y este concurso es caro tienen que pagarlo de manera que están por delante en producción pero son dependientes los que siguen mandando los que siguen mandando económicamente el mundo sigue siendo realmente el G7 y el G7 pues son aquellos por lo que el mundo funciona los jefes de gobierno o jefes de estado de estos países que acabamos de mencionar en realidad ellos son puros portavoces de las fuerzas económicas que hay detrás de ellos fuerzas económicas los transnacionales por ejemplo pues que digo yo el representante el representante norteamericano puede dar una tener una opinión pero las transnacionales americanas no son solo americanas son transnacionales están o sea que su campo su jurisdicción rebasa con mucho el ámbito puramente de estado nacional hay que tener en cuenta por ejemplo que de las 500 transnacionales más grandes del mundo 435 están en el G7 domina por lo tanto el capitán las transnacionales son realmente el evento decisivo en el área de la dominación económica tienen digamos un conjunto de unas 37.000 unidades de puntos de desarrollo una infraestructura de 2,1 billones con B de dólares que es el doble el doble del producto interior bruto de toda la América Latina emplean a 35 millones de personas los en 1994 1995 los 500 gigantes de estas ganaron 10 veces el producto interior bruto de América Latina es decir más de 10 billones de dólares estamos hablando de dólares bien todo esto supone una capacidad de dominio tremenda junto a esto tenemos el caso de que el Fondo Monetario Internacional es hoy por hoy el organismo que controla los sistemas monetarios de todo el mundo que asesora financieramente a todas las naciones es y como funciona este funciona por las aportaciones que se le hace ahora las aportaciones que se le hace pues Norteamérica hace más aportaciones que Japón que Alemania que Francia que Inglaterra que en fin que todos los demás del G7 y todos ellos juntos hacen más aportaciones que el resto del mundo lo que quiere decir es que si el Fondo Monetario Internacional funciona por votos y los votos se originan en pro o en virtud de la aportación son justamente los países del G7 los que controlan el Fondo Monetario Internacional Norteamérica tiene 160 161 grandes transnacionales Japón 159 Alemania 44 Francia 40 Inglaterra 33 Italia 11 y Canadá 7 este es el cogollo fundamental del dominio ahora este como se origina el dominio el dominio se origina también en función de la publicidad la publicidad a medida que se desarrolla el capitalismo de la competencia la publicidad crece de valor crece de valor hasta el punto de que se constituye en un interventor fundamental de la organización financiera de los medios de comunicación es el momento en que se constituyen las grandes multimedia las grandes transnacionales de la propia de la propia de la propia comunicación de la propia información bien estas la publicidad tiene muchos rasgos propios de las los ardides de la de la de la comunicación por ejemplo las malas noticias venden las buenas noticias ¿por qué? porque las malas noticias desarrollan un interés un interés participativo mayor del receptor está más más motivado ante la recepción de la mala noticia el receptor de manera que es una situación buena para recibir la buena noticia pero en vez de la buena noticia lo que ponen son los sketchs publicitarios de manera que los sketchs publicitarios sí benefician de esa de esa buena disposición del receptor luego está la carestía de la carestía de los medios de la publicidad por ejemplo un anuncio de televisión de 30 segundos le cuesta 500 mil dólares y el anuncio completo es decir con su diseño y todo lo que conlleva se aproxima al millón de dólares una página a todo color en la revista Time cuesta 125 mil dólares y 125 mil dólares es el sueldo de los primeros redactores de la de la noticia con esto ya son datos suficientes para saber la fuente de ingresos que representa la publicidad y por lo tanto siendo la publicidad la de las empresas las empresas dominan a través de la publicidad los medios de comunicación esta es una una situación ya particular de esa etapa en la que los medios de comunicación han dejado de ser herramienta para ser ellos un elemento activo del sistema ser el sistema en sí mismo y en esto ha habido por lo tanto una globalización genérica y común y junto a esa globalización genérica hay una globalización particular de los medios de comunicación esa globalización particular de los medios de comunicación sucede en una etapa de imperialismo económico y quien es el que domina ese panorama imperialista económico en Norteamérica por lo tanto en la en el destel de esa globalización particular de los medios están las grandes corporaciones americanas junto con intereses de carácter político y militar también también americanos y a la vez que se hace esta globalización digamos o este imperialismo de tipo económico sucede con él también un imperialismo de tipo cultural tipo cultural quiere decir entonces que ante la fuerza arrolladora de este imperialismo cultural muchas culturas tradicionales indigenistas indígenas desaparecen porque no tienen fuerza para oponerse a este impulso arrollador de los medios de los medios foráneos bien hay por lo tanto una una prioridad del poder del poder americano cuando en los años 60 se lanzan los grandes Sputniks los grandes satélites al espacio ocurre una multiplicación de la globalización de la globalización comunicativa y Norteamérica sigue manteniendo también el lugar prioritario de esa organización las consecuencias económicas de esta globalización son enormes son enormes porque digamos que la venta de servicios de manipulación simbólica no tiene no tiene límite extienden de una manera tremenda y Norteamérica ya desde el año 1966 en ella los ingresos por la vía de la comunicación constituyen el 47% de su producto interior bruto con esto tiene ya está clara ya el valor que los medios de comunicación tienen para los americanos de manera que ya en 1995 por fin el G7 en Bruselas da por ratificada la Global Society of Information la Sociedad Global de la Información ya existe oficialmente bien y a partir de este poder americano los americanos crean las pistas internacionales de la información pistas internacionales de la información que son el vehículo por las que hay por las que han de pasar pues todos los psicodramas melodramas comedias comedias bufas tragedias en plan de espectáculo para la humanidad servidas justamente por las autopistas internacionales americanas daros cuenta que todos los telediarios del mundo son iguales son exactamente iguales ya puedes oírlo en Londres en Berlín en Singapur donde quiera lo oyes se paran se parecen como una con una gota de agua a otra justamente por esa por esa unicidad del poder que los distribuye y a través de ahí es donde nos sirven como espectáculo todas esas delicias por ejemplo pues las desdichas de Lady Di su triste muerte también como espectáculo pues la comedia picante de Mónica Levinsky bajándose a los cuartos inferiores del presidente Wilson o la tragedia la tragedia de Norteamérica la tragedia de Irak quiero decir las dos guerras del Golfo todo lo que allí pasó la 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 decapitación de de Saddam Hussein en vivo en fin cosas de estas todo eso es espectáculo para el mundo espectáculo para el mundo y quien lo sirve lo sirve quien tiene el poder que tiene digamos un poco la la exclusiva de esas de esas denominaciones de manera que esto es lo que lo que nos la situación en la que están los medios de comunicación como consecuencia de esta de esta globalización particular de los medios hay también un incremento de las agencias de información las agencias de información existen ya desde la segunda mitad del siglo XIX se reparten el espacio mediático de una manera perfectamente asimétrica y en la actualidad la asimetría se sigue no solo manteniendo sino intensificando y por supuesto en esa en ese reparto del espacio mediático dejan reservan siempre una parte intocable para las cuestiones militares y de y de seguridad de manera que todo está perfectamente perfectamente controlado hay ahora una cosa interesante que es la manera la globalización económica es fácil es sencilla vamos por lo menos es más sencilla que la globalización política la globalización política tiene muchas dificultades y ante esas dificultades es necesario no solamente emplear medios económicos sino emplear medios militares y ahí es donde empieza la fase militar de la globalización para ello claro hay que desarrollar una capacidad militar muy grande y hoy Norteamérica es esa capacidad militar muy grande hoy día pues no hay no hay mecanismo militar en todo el mundo que pueda oponerse al mecanismo americano el mecanismo americano tiene capacidad sin armas nucleares de anular en el tiempo que fuera necesario cualquier otro mecanismo militar que se le opusiera hoy por hoy ya que hace falta o les hace falta el sistema antes decíamos que el sistema no es necesario pero el sistema sí tiene desde sí mismo su propia lógica y sus necesidades el pulpo americano se extiende así por todo el mundo John Pike un general americano decía que que la expansión militar americana actual no tiene comparación con ninguna parte no solamente con ninguna parte de la historia del mundo ningún imperio pasado incluido el romano tuvo la entidad expansiva que tiene el imperio americano bueno pues bueno 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 pues vamos a tener que ir saltando cosas estábamos hablando de la fase militar son 140 los países donde América tiene bases militares Afganistán es un lugar clave Afganistán está rodeado de bases militares incluso en el patio trasero de la URSS en Uzbekistán Tayegistán Kirishistán Azerbaiyán Georgia hay bases militares americanas en el norte o norte de Irak de Afganistán allí digamos lo que llaman ellos la self-wrong strategy la estrategia de la ruta de la seda que es una serie de países a lo largo de Europa y de Asia toda Eurasia donde digamos acuerdos políticos acuerdos militares acuerdos económicos preparan una gran red para un posible estallido internacional lo mismo que proponen también el plan América para dominar toda América del Sur lo que se llama guerra antiterrorista producida por los americanos en realidad son guerras propulsoras de los intereses de los intereses de las grandes de las grandes transnacionales de la chevron americana la exo americana el arco americano la royal duchel inglesa la total final francesa en fin son van a esto a la propulsión y a la defensa de los intereses de esas Afganistán es interesante porque a través de él se piensa constituir o está en construcción un oleoducto que llevaría por Afganistán y Pakistán hasta Karachi para alimentar a toda la Asia meridional de petróleo pues prácticamente dejando al margen a China y a Rusia como competidores y bueno también hay otro oleoducto en Ciernes que va desde el mar negro por Bulgaria Macedonia Albania hasta el Adriático y desde Italia ya después tirar oleoductos al centro de Europa es todo un proyecto de dominio de conquista del mundo bien como me dicen que tengo que terminar voy a pegar un salto grande de cosas que si serían interesantes y un poco lo que a mí me interesa que es enfrentarnos a esta situación esta situación es tremenda es terrible y lo que hace falta es saber cómo cómo se sale de la situación lo primero lo primero que hay que entender es que saber que estamos envenenados saber que hay un veneno que tenemos dentro ese veneno nos lo han inoculado desde fuera pero está dentro operativo y en gran cantidad de ocasiones es inconsciente saber también que ese veneno es peligroso porque ese veneno viene disfrazado de salud Eric Fromm por ejemplo nos dice que bueno normalmente o muchas ocasiones se cree ser libre cuando uno es digamos objeto de una gran sumisión personal o se cree también ser sincero cuando uno es objeto de una gran falsedad y también cuando uno cree ser independiente e individualista cuando tiene muchos costados digamos por donde las digamos las corrientes de influencia sobre él son grandes esto quiere quiere decir que cualquier cualquier cambio que apetezcamos debe ser un cambio conjunto de individuo y sociedad es decir que no hay no puede haber cambios unilaterales no se puede cambiar la sociedad sin cambiar al individuo si es que se quiere que realmente la sociedad cambie cambie en forma real esto es fundamental ahora para ello pues bueno tener seguir el consejo de Derrida por ejemplo surtout para de jornalistas para de noticias nada de periodistas y de noticias y escapar escapar un poco de la de la imagen del culto pagano a la imagen como como algo realmente realmente pernicioso hay que seguirlos estos estos consejos para ello hace falta una crítica por ejemplo de la de la función del periodista es decir bueno tener prevención en la figura del periodista porque hay quien dice Francisco García Biedemann dice que el periodista no es periodista ha dejado de ser periodista ha dejado de ser periodista porque periodista en francés se dice jornalista y en italiano se dice jornalista ¿por qué? porque en francés día se dice jour y en italiano día se dice jornal entonces el periodista es un analista del día cuando el periodista deja de ser analista del día deja de ser deja de ser periodista anteriormente la comunicación era triangular había un digamos un acontecimiento un mediador que podía ser el periodista y luego un receptor ahora los medios de comunicación partiendo del principio de que lo que no se ve no se sabe convirtieron esta frase negativa la convirtieron inactiva y entonces dicen lo que se ve se sabe lo que se ve se comprende entonces de esa relación directa visión comprensión visión sabiduría prescindieron del elemento mediador el periodista así pues quedó convertido en una especie de mensajero de profecías una especie de cura o sacerdote social y ha entrado por supuesto en declive periodista como director de opinión ha dejado de ser tal está sustituido está siendo sustituido por una figura que está todavía por definir pero desde luego la figura del periodista como director de opinión está decaído porque el mundo va cada vez más a la catástrofe cada vez más a situaciones tremendas y el periodista está digamos contribuyendo colaborando a decir pacíficamente lo que hay por ejemplo por ejemplo los periodistas como los demás están hablando del paro y están hablando de algunos hablan del paro el paro el paro total el paro del pleno empleo que hay que llegar al pleno empleo otros dicen aquí que bueno que la situación española no puede no puede solucionarse hasta que el empleo no crezca y con el crecimiento del empleo venga el aumento de producción es una falsedad completa una falsedad completa desde el punto de vista capitalista pensar que desde 1995 a 2002 se perdieron 31 millones de puestos de trabajo en las 20 economías más fuertes del mundo ahora esos 31 millones que se perdieron en las fábricas de esos países dieron como resultado el aumento del 30% de la producción es decir que disminuye el empleo y aumenta la producción en Norteamérica bueno antes hay en la actualidad unos 160 millones de empleos en las fábricas pero se calcula que para 2020 habrá muy pocos millones de trabajadores en las fábricas hoy el paro en las fábricas es del 12% a nivel mundial ahora si miramos por ejemplo la siderurgia americana es muy elocuente respecto a esto desde hace 20 25 años atrás la industria siderúrgica americana producía 75 millones de toneladas de acero hoy la industria americana produce unos 110 millones de toneladas de acero el aumento de producción ha sido grande pero más elocuente es esto los 75 millones de toneladas los producían 300.000 obreros y los 10 millones de toneladas los producen 74.000 obreros ese cuenta el aumento de producción y el descenso de empleabilidad por lo tanto es falso se quiere hacer creer que es una cuestión de que va a venir y que vamos a aumentar no hay que perder las esperanzas el paro es como es y ellos no solamente van al 21% que pueda tener el paro en España hoy va al 30% de paro estacional por lo tanto hay que salir de esta situación y hay que librarse hay que librarse de ella librarse de ella quiere decir que tenemos que digamos someter al sistema de alguna manera a nuestra acción someter el sistema a nuestra acción supone conocer el sistema el sistema es cerrado el sistema es entero y el sistema el sistema vive de los equilibrios de las partes del sistema de manera que de lo que se trata es de desequilibrar esos equilibrios entonces para eso algunos autores proponen la huida a los extremos la huida a los extremos tiene por misión si no alterar totalmente el equilibrio si contribuir o contrarrestar el equilibrio el equilibrio del sistema esto es muy importante es importante también que nosotros tenemos digamos prácticamente estamos inermes frente al sistema y esta esta pesantez este este arma pesada del sistema nos cae encima y nos sentimos desamparados no sabemos y muchas veces esto influye en nuestra en nuestra moral pues haciéndonos o creyéndonos incapaces de poder hacer nada y de ahí viene un poco el fatalismo de la gente de no de no querer hacer o de no de creer que no se puede hacer nada y para esto el filósofo Lefebvre francés daba un consejo dice no no las pistas pueden ser borradas y se puede intervenir con haciendo creando alteraciones en el orden en las en los en los equilibrios cibernantrópicos que se dan en el sistema y para ello dice habría que seguir la táctica del reiciario el reiciario en los en los combates de los gladiadores romanos era el que iba simplemente armado de una red y se trata del reiciario contra el mirmillón el mirmillón era el que iba con casco con escudo con espada iba por tanto mucho más armado pero era mucho más pesado de movimientos mientras que el rostro era más ágil y podía tenderle la red y atraparle seguir ese consejo del reiciario frente al mirmillón podía ser uno de los pasos caminos de de otro paso interesante fundamental sería que hay que liberarse del sistema y para liberarse del sistema si vivimos en un en una sociedad de información activos o pasivos todos somos información somos parte del sistema de información por lo tanto aquí ya se trataría no de prescindir de los periodistas como recomendaba De Vidal sino de ser todos un poco periodistas ser todos un poco periodistas porque en el mundo audiovisual en el que estamos viviendo pues hay imágenes archivadas prácticamente de todo que son los testigos de los de los hechos lo que hace falta son las herramientas humanas que descodifiquen que decodifiquen que descifren el sentido de esas de esas y de los actos reproducidos o testificados por esas imágenes bien y en ese caso estamos todos es decir todos tenemos que un poco contribuir quizá para ir dando precisión de configuración a esa figura indefinida que está superando al periodista como director de imágenes y quería terminar leyendo unas palabras de Simón de Nora y Alain Vink que respeto a la comunicación si nos hacen si nos dan unos consejos y esto termina ya a ver leen las palabras bien Simón Nora y Alain Vink dicen estas palabras gracias a un nuevo modelo global de regulación de la sociedad el sistema nervioso de las organizaciones y de la sociedad entera deberá crear un agora informativa ampliada a las dimensiones de las comunidades modernas y dejar florecer el desarrollo de la sociedad civil mi comentario estamos de acuerdo compañeros Nora y Mink muy de acuerdo si bien estamos más que convencidos seguros de que tal deseado y urgentemente necesitado cambio es imposible que pueda darse dentro desde y por obra del sistema ya que ve aplausos Gracias.